¡Hola coquetos! Bienvenidos un día más a mi canal de Youtube. Yo soy Cristina Rodríguez de mi armario coqueto blog y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo personalizar un cojín sencillo y convertirlo en este cojín de inspiración étnica. Para ello he utilizado el nuevo rotulador de transfer de la pajarita y sus plantillas de estas que son como de plumas para crear este cojín. Así que dentro vídeo. Este rotulador para fototransfer nos lo dieron el DIY Hunter's Day y está súper bien. Los chicos de la pajarita ya tenían un producto para hacer fototransfer que se aplicaba con una pintura con brocha pero ahora han sacado esta versión en rotulador. Y además de sacar el rotulador han sacado unas nuevas plantillas con un montón de diseños aunque también lo podéis utilizar con imágenes que imprimáis vosotros lo único que tienen que ser impresas en láser, no impresas con tinta. Y nada, yo quería probarlo. Así que me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue recortar de la plantilla las plumas porque las quería poner en distinto orden no como ven ahí. Cuando las recortes no lo hagas justo por el borde sino que deja un pequeño margen, nada, unos pocos milímetros para que puedas sujetarla. Una vez que tienes recortadas todas tus plantillas lo que hay que hacer es distribuirlas sobre el objeto que quieras hacerlo. Yo como elegí este cojín voy a hacer un diseño un poco en círculo y así que voy a poner las cuatro grandes como en cruz y en los huecos que quedan las cuatro pequeñas. Cuando ya lo tengas decidido recuerda que la parte impresa tiene que ir hacia abajo. Así que da la vuelta y utiliza un poco de cinta de carrocero para fijarla sobre la tela. Ahora, puedes utilizar washi, celo, lo que te venga mejor, pero fíjalas de alguna manera porque si no se puede mover. A continuación vamos a transferir la imagen sobre la tela. Para ello utilizaremos nuestro rotulador. Es tan fácil como agitar, pasar un par de veces por encima de nuestro papel y con la tapa o con cualquier otro objeto que sea así duro utilízalo para rascar, por así decirlo, la parte de atrás. Es decir, para aplicar un poco de presión y que la imagen se transfiera correctamente. Cuando hayas acabado, ve levantando una a una con cuidado solo por uno de los bordes para comprobar que la imagen se haya transferido bien. Si te queda alguna zona en la que falta un poco de color o la imagen no está muy definida aplica otro poco de fototransfer con el rotulador, vuelve a rascar y ya estaría. Comprueba que está seco y vamos a aplicar la última parte. Esto no es necesario si lo hicieras sobre otro material, pero como lo vamos a hacer sobre tela vamos a aplicar una capa de medium textil para proteger la pintura y que no se vaya borrando. Simplemente coge una brocha y aplícala sobre las zonas en las que hemos realizado la transferencia. Déjalo secar durante 24 horas y luego plánchalo para que sea resistente a los lavados. Y en menos de una hora has pasado de tu cojín básico a este cojín personalizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así dadle manitas arriba, suscribiros a mi canal y activad la campanita de notificaciones. Yo os espero en el vlog y siempre, siempre, siempre pon un poquito de DIY en tu vida.